Hola saludos, en esta ocasión hablaremos del primer concierto de la academia, pues para empezar, el horario es pésimo, empieza ya muy tarde, debería tener un mejor horario, sugerimos que empiece a las 7, siguiendo, empezó cantando Alexander Hacha con los socios del ritmo, fue altamente superado vocalmente por el vocalista de los socios del ritmo, cantó mejor. Pues este juez ha sido criticado porque solo tuvo un éxito por su papá. Remy Valenzuela la gente lo apoya, pero la verdad vocalmente pues no es tan bueno. Dana Paola, hubiera sido mejor que cantar El Mundo de Caramelo, es más conocida que la canción que cantó, parece que hizo playback. Los conductores, Adal Ramones, y Cintia, que vergüenza debería sentir, pues es un fracaso de cantante, para que tantas clases y críticos para que acabe anunciando productos. A Dana Paola parece que la vistieron y peinaron para que parezca más grande, pues su imagen era como de señora, tal vez para que no parezca participante, pues es menor que algunos de los alumnos. Tal como lo dijimos, son demasiados jueces. Si los estuvieron apurando a dar sus críticas, y estaban de acuerdo con el primero que hablaba, lo mismo que dijo por cinco. Bueno para ser el primer concierto, los participantes tuvieron un buen nivel. Pero ya tienen dos semanas en la academia. Horacio Villalobos despotricó contra el reggaetón y habló pestes de este género. Está equivocado. En el reggaetón sí puede apreciarse la calidad vocal del cantante. De las que tuvieron críticas más negativas fueron las gemelas, y así Steffi. Cuentan como un alumno. Pues les tocó al peor maestro. Romano es un incompetente. No sabe de cumbia. Fue su culpa que cantaran mal. Deberían ponerles maestros que sí sepan de los géneros que les ponen a los alumnos. Hubo comentarios racistas, por parte de Adal Ramones, y Remy Valenzuela, al alabar los ojos de la participante Franceli, pues consideran que son bonitos por ser claros. Lo que quisieron decir es que los ojos oscuros no pueden ser bonitos, y son feos. Es necesario señalarlo porque hay que erradicar el racismo. La producción chingó a Jorge de Honduras. Pues antes de su presentación, pusieron un video editado para exhibirlo como arrogante y que ya se quería ir. Esto terminó por afectarlo en críticas, y aún más en la preferencia del público, pues ya de por si no le caía bien a la gente. Después estuvieron los padrinos de la academia, que quién saben y quiénes son, pero cantaron reggaetón. En esta edición su nivel está más parejo. Es posible que vuelva a suceder lo que en la academia 2018. Que los que entran con más nivel, se estancan, y no crecen. Y los que no están tan mal, mejoran y superan a los anteriores. Al final no gana el de mejor crecimiento y mejor vocalmente. Sino por ser más apoyados. En este sentido fue visible que nuevamente los más apoyados, son los participantes extranjeros de Guatemala y Honduras. Dennis, y Angie respectivamente. Tienen asegurado estar en la final. Exceptuando a Jorge. También hay malinchistas que los apoyan. Esta vez Dennis representa su comunidad. Y bueno. Podríamos hacer la crítica de cada alumno. Pero sería muy extenso el video. Aquí somos los críticos de críticos. Deja tu comentario a quien apoyas. Apoya el comentario dándole me gusta con el nombre del participante para tener un tipo encuesta. Pues por el momento es todo de este video. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Comenta si quieres que hablemos de los alumnos. Y activa la campanita.